Hola a todos, soy el profe Bernardo, bienvenidos a JBMAT, continuando con nuestro curso de ángulos. En este video vamos a ver el segundo ejemplo de ángulos perigonales. Vamos a ver un ejemplo un poquito diferente y vamos a ver cómo calcular la medida de cada uno de estos ángulos usando los ángulos perigonales. Entonces, para comenzar, recordando, dos o más ángulos son perigonales si sumados nos dan 360 grados. Aquí tenemos una pequeña figurita, en este caso tenemos dos ángulos y la suma de estos dos ángulos nos da 360 grados, es decir, una vuelta completa. Entonces, usando esa propiedad de estos ángulos vamos a resolver nuestro ejemplo. Entonces, dos ángulos quedamos, dos o más ángulos son perigonales si sumados nos dan 360 grados. Aquí, observando, vemos que si unimos estos dos ángulos nos dan 360 grados. Entonces, podemos formar una ecuación y la ecuación sería 360 grados va a ser igual a la suma de estos dos ángulos que es 12x más 10 más el segundo ángulo que es x más 25 grados. Y una vez que tengamos esa ecuación lo que debemos de hacer es ir simplificando o reduciendo términos semejantes. Entonces, 360 grados y sumamos las x, 2x más 1x nos da 13x y luego sumamos los grados. 10 más 25 nos da más 35 grados. Y ya llegamos ahí a ese punto, lo que debemos de hacer es ir despejando el valor para encontrar el valor de x, ¿ok? Entonces, aquí quedaría 360 grados. Esa es la ecuación que tengo. Y lo primero que debemos de hacer es ir despejando o eliminando más bien, eliminando este término independiente. Y como lo eliminamos, restando esa misma cantidad a ambos lados de nuestra igualdad para no afectar nuestra igualdad. Entonces, del lado izquierdo tenemos 360 menos 35 y eso nos da 325 grados. Y del lado derecho nos queda 13x y 35 menos 35 se elimina o se anula. Nos da 0, ¿ok? Y ya llegamos a este punto, siempre que tengamos un numerito multiplicando la x, lo que debemos de hacer ya para despejar la x es hacer la operación inversa. Siempre dividir entre el numerito que tengamos aquí, entre 13 a ambos lados, ¿sí? Y eso nos va a permitir, entonces, eliminar del lado izquierdo el 13 con el 13. Nos va a quedar x igual a 325 entre 13. Y eso nos da 25 grados. Y entonces ese es el valor de x. Ahora lo que tengo que hacer es sustituir ese valor de x en nuestro ángulo, dentro de nuestros dos ángulos, para encontrar el valor de cada uno de esos ángulos, ¿ok? Entonces, comenzando aquí, tengo 12x, entonces va a ser 12 por el valor de x, que es 25 grados más 10 grados. ¿Y cuánto nos da? Entonces nos da, este, 12 más, 12 por 25 nos da 300 más 10, nos da 310. Entonces es lo que mide el primer ángulo. Ahora el segundo va a ser x más 25 grados, entonces va a ser 25 más 25, y eso nos da 50 grados, ¿ok? Y para comprobar que estamos bien, pues sumando la medida de estos dos ángulos, nos debe dar 360 grados, ¿verdad? 110 más 50 nos da 360. Entonces, estamos bien. ¡Gracias!